Esta semana se está jugando el Masters de Augusta, el primer grande de la temporada y el torneo con más tradiciones. Bobby Jones, uno de los grandes de este deporte, quería cumplir su sueño. En 1931 se embarcó en la construcción de la Augusta National junto con el diseñador escocés Mackenzie. En 1934 el campo se inauguró oficialmente con un torneo organizado por Clifford Roberts y Bobby Jones que citó a sus amigos y a los mejores jugadores de la época. El torneo se llamó Augusta National por invitación porque a pesar de que le sugerieron a Bobby Jones el nombre de Masters Maestros, le pareció un poco presuntuoso. Sin embargo, cinco años más tarde lo aceptó pasando el torneo a denominarse el Masters de Augusta. El Masters es el torneo de las tradiciones por excelencia. Desde 1940 siempre se juega la segunda semana completa del mes de abril cuando las azaleas están en flor y ofrecen esas imágenes tan espectaculares del campo. Las actividades de la semana comienzan el martes con la famosa cena de campeones en la que el vigente campeón tiene la potestad de elegir el menú. Hay años que han cenado muy bien como la merluza alabasca de Ola Zabal, otras veces comida japonesa o una simple hamburguesa, uno de los años que ganó Tiger. Pero el año que probablemente muchos platos volvieron a la cocina casi llenos fue cuando Sandy Lyle, el campeón escocés, eligió de menú Huggist, un plato confeccionado con vísceras de cordero. El miércoles se disputa el torneo de los pares tres, en el que los profesionales pueden llevar de Cádiz a sus hijos, familiares, amigos. Los Cádiz, por cierto, no suelen llevar peto como en los demás torneos, sino el famosísimo mono blanco. A partir de 1982 cada jugador puede llevar a su propio Cádiz, hasta entonces tenían que utilizar los del club. Además, recibe la famosa chaqueta verde, que le ayuda a ponerse el defensor del título. Esta chaqueta verde la llevan los miembros de la junta directiva de Augusta y algunos socios honoríficos. El campeón puede mantener la chaqueta verde durante el año de su reinado, pero solo puede lucirla en ocasiones muy, muy, muy especiales. Al año siguiente, cuando vuelve a Augusta, después de haber ayudado al siguiente campeón, debe dejarla en los armarios del club. Quien más se ha puesto la chaqueta verde ha sido Jack Nicklaus. Hasta ahora, en seis ocasiones, un récord que nadie todavía ha conseguido batir.